¡Acti-! ¡Eso no ha sonado muy bien! ¡Aaah! ¡Tengo un bicho en la espalda! ¡Oh, no! ¡Es una araña! ¡Ayuda! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Aaah! ¡Tasha! ¡Tu regalo sorpresa ya está listo! ¡Oh! ¡Voy corriendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ya se abre! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Esos pies me suenan! ¡Sorpresa! ¡Vaya cara se te ha puesto! ¡Mira! ¡Mira qué cara! ¡Que sí, papi! ¡Que eres muy gracioso! ¡Que sí! ¡Dejate de tonterías y enséñame mi súper sorpresa! ¡Vale, vale! ¿Cómo se pone la perrita por una broma? ¡Vamos Tasha! ¡Sígueme! ¡Pues ahí lo tienes! ¡La súper sorpresa de hoy! ¡Es... ¡El reto de los 100 botones y uno para salir! ¡Vaya! ¡La súper mega sorpresa para mi cumple la otro! ¡Reto! ¡Yahuu! ¡Súper! ¡Espera, espera! ¡Que eso no es todo! ¡Y si te digo que sí logras superar el reto conseguirás este espectacular parque de bolas para mascotas! ¡Construido por diversión! ¡El canal de Sandy! ¡Nasha! 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 ¡¿Empezamos el reto o qué?! ¿Qué? ¡Vale! ¡Ahora ya no puedo salir! ¡Por lo que tengo que elegir uno de estos botones hasta que encuentro el que me abra la puerta! ¡Mmm! ¡Esa ventanita de ahí arriba no me mola un pelo! ¿Qué? ¡Mi primer botón será el de aquí arriba! ¡Activando flores! ¡Eh! ¡Esto es una flor! ¡Oh! ¡No paran de caer! ¡Mossé! ¡Acht! ¡Bueno! ¡He tenido suerte! ¡Solo son flores! ¡Para que hablo! ¡Ahora tocaré este botón! ¡Activando agua! ¡Ay qué frío! ¿Eso era agua? ¡Menos mal! ¡Ya he parado! ¡Eh! ¡Me estoy mojando entera! Pero en verdad me gusta Vale, ahora sí que ha parado Ahora probaré que no esté el botón de aquí Activando aire Que no sea nada malo, que no sea nada malo ¡Oh! ¡Es aire fresquito! ¡Qué a gusto con el calor que hace! Venga, un poco de suerte salgo de aquí A tope con este botón Activando pollo ¿Esto es pollo? ¡Sí! ¡Está cayendo pollo del cielo! Creo que no voy a querer salir de esta caja Sí, 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 sí Bueno, ahora me da igual a qué botón darle Porque casi todo es bueno Le doy a este con la cabeza Activando arañas Eso no ha sonado muy bien ¡Ah! ¡Tengo un bicho en la espalda! ¡Oh no! ¡Es una araña! ¡Si no paran de caer por todos lados! ¡Y ahora son por todas partes! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ah! ¡Ya tiene la araña! Activando salida ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué parque de bolas para más rutas más increíbles! A ver, ¿cuántas bolas tiene? ¡Hay miles! ¡Pues para adentro! ¿Sabías que este parque de bolas te lo enseñan a hacer paso por paso en el canal de Sandy Diversión? ¡¿En serio?! ¡Pues ir corriendo a su canal y aprender a hacer vuestro propio parque de bolas para más rutas tan increíble como este! ¡Tú sí que eres increíble! ¡Vaya! ¡Parece que alguien tiene hambre! ¡No te preocupes, Tasha! ¡Ahora te pongo de comer! ¡Vale, papi! ¡Pero sobre todo que no sea! ¡Pienso! Va, cómetelo todo y no te dejes nada, ¿eh? ¡Uy! ¡Cómetelo tú! ¡Yo quiero comer otras cosas que no sea pienso de perro! ¡Con que quieres comer otras cosas, eh! ¡Pues jugamos al reto! ¡Cien botones con comida y tan solo uno para salir! ¡Qué guay! ¡Sí, sí! Pero ten en cuenta que te pueden tocar comidas buenas, comidas de mentira... ¡Comida tóxica para perros! ¡Y otras sorpresas y el botón que te harán salir de la caja! ¡Preparada! ¡Sí! ¡Pues comenzamos! ¡Vale! ¡Espero que el primer botón sea algo súper rico! ¡Empezaré con este botón rosa! ¡Pianso de perro! ¿Cómo? ¿Es pienso? ¿En serio? ¡Y encima no para de caer! ¿No querías pienso? ¡Pues todo pienso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esperó tener más suerte en el próximo botón! ¡Le daré a este mismo! ¡Guisantes! ¡Guisantes! ¡Me gustó mucho! ¡Uy! ¡Ha caído el primero! ¡No, no, 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 no! ¡Ya hay muchos! ¡Pero, Dasha! ¡No te lo comas todo que hay muchos guisantes! ¡Si tienes hasta en el pelo! ¡Mira! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Anda! ¡Dalo como! Lomo de cerdo ¿Lomo de cerdo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ya no hay más! ¡Os le doy otra vez al botón! ¡Pero, Dasha! ¡Eso no se vale! Lomo de cerdo ¡Ahora le toca a este botón! ¡Salchicha! ¿Has dicho salchicha? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Oye! ¡Esta salchicha es de mentira! ¡Muy gracioso! ¡No te enfades! ¡Que solo es un juego! ¡Zanahoria! ¡Es zanahoria de verdad! ¡Ah! Ese salchicha es de verdad! ¡Aaah! ¡Rapidito que tengo hambre! ¡Este botón! ¡Limón! ¿Has dicho limón? Pues no pienso comerlos. Son muy peligrosos para los perros. ¡Santía! ¡Santía, mi preferida! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cómo se nota que es su comida favorita! ¡Puede que no me quiera ir de esta caja nunca! ¡Nuevo jugador! ¡Ay! ¿Dónde me metéis? ¡Yo me voy! Pues yo también. ¡No, no, no! ¡Quietas, quietas! ¡No podéis salir si no encontráis el botón correcto! ¿Y Mimi te ayudará a encontrarlo, Dasha? ¿Esta pequeñaja? ¡Sí, yo te ayudo, Dasha! ¡Le doy a este botón! ¡Plata no! ¡Vaya plátano mojurdo, eh! ¿Banana? ¡No! ¿Banana? ¡No! ¿Banana? ¡Nos ha tocado pollo Mimi! ¡Qué rico que está super bueno! ¡Oye! ¡Pues sí que está rico! ¡Sí! ¡Sanita! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Cosa con Mari! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien!